Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte Así, como tú quieras te hago Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero paso y dejo su fragancia Eso me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero paso y dejo su fragancia Eso me desespero Rapapapay, 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 así es que la quiero, quiero Dame una noche que te quiero castigar En mi cama tengo una modelo Bájate la mini, báilame como una genie que nos vamos a escapar suelo No le pongas para que te voy a devorar Esa cosita que tú tienes la voy a desbaratar Mami, no pregunte mucho que yo no quiero hablar No tengo una genesis, mejor vamos a tomar y te digo Bésame por una hora, yo no quiero respirar Muérdeme la boca De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha el emisor Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Yo me desespero For me to think that you are the one for me Like your baby mom, now Cardi's your wife will be Ex-hat me locked up, but you came to set me free They say you know I'm a type, but you got my type with it You got me fucked up, I ain't even stressing you I can't lie